Hoy vamos a empezar nuestra aventura en el Calamity Moj Vamos a explorar, construir y pelear para poder derrotar a los dioses más poderosos del mundo Quédate y descubre si este mongolo conseguirá su objetivo Empezamos de forma oficial con el Calamity Hice una encuesta hace tiempo, que se las voy a enseñar La encuesta ¡Ey! Aquí están todas estas Hice una encuesta para ver qué clase iba a llevar Qué clase voy a usar en la serie del Calamity 52% salió invocador O sea, arrasó, literal, ¿eh? Arrasó 4400 votos Aquí tengo el culín bailarín de la chica fiastera Me voy a llamar Un clock, algo que empiece con K Una palabra que empiece con K Cagada Un clock cagada Y un mundo, yo digo que en mediano está bien, ¿no? En modo experto, obviamente, porque soy todo un experto Nombre del mundo Mundo Una palabra que empiece con O O orto Mundo orto Me gusta Mundo orto Enviar Y así es como empezó todo Mongolo poniendo nombres ridículos por su falta de creatividad Pero vamos a ver cómo se las ingenia para sobrevivir sus primeras horas A ver, nos dan el starter bag Vamos a ver qué tiene Cofres, pociones Este... ¡Uy! Pinky Tiene más vida que yo el Pinky Nuestro primer enemigo matado es un Pinky Mira Se activa la rabia ¿Cómo la activaba con lo ver? ¡Oh! ¡Está mamadísimo! Tienes un báculo de invocador Sí Tengo a la Squirrel Que es la ardilla, ¿no? Primero Quiero matar al Rey Slime Para empezar bien Esa es la meta Matar al Rey Slime A ver qué hay en este árbol ¡Oh! ¡Uy! Aquí no se abren automática las puertas Eso es horrible En algún momento me dijeron que En el Calamity Mod Si usas invocador Y tienes el invocador en la mano Mientras él pega Hace el doble de daño Y si no lo tienes en la mano Pues hace la mitad de daño La ventaja que tengo ahorita Es que tengo el Bain Miner Y eso va a hacer que avancemos muchísimo más rápido Y aparte es muy satisfactorio de usar Ahorita lo van a ver Pero es muy satisfactorio de usar Ya me maté ¡Va! Van a ver la satisfacción que da picar con el Bain Miner Es muy satisfactorio Ahí está ¡Uf! ¡Qué satisfactorio! Mira si es zona de... ¡Oh! Me salvé ¡Qué raro salió ese cofre, ¿no? Por lo general salen en casas Y ahora está como ahí Solito A ver qué hay adentro ¿What? Es un accesorio, creo Ah, sí es un accesorio Equipable ¿Qué hace? Permíteme ardilla Déjame usar el arma ¡Hola! ¡Está rotísimo esto! Se necesita para el Magic Storage Plomo Y tungsteno, ¿no? En gran cantidad Voy a buscar más de eso Ah, ya me maté ¡Uf! Ah, ya me maté Voy a hacer casitas básicas Porque ser una buena casa al inicio Me da mucha pereza Estaba viendo cómo el Chocas juega a Terraria Y sus casas son... Bueno A él le gustan ¿Qué es lo que importa? La rabia se carga siempre que peleas Ah, o sea, no importa que no esté contra ningún jefe Eso está OP A ver ¿El oro sirve? ¡Ah! ¿Se puede hacer el abrevadero? Esto está rotísimo A ver Creo que ya tengo lo necesario para irme a minar Hola ¿Lo subirás a YouTube? Porque no me salen las notificaciones Sí, sí, sí Esto se... ¡Uf! ¿Qué es eso? Esto se va para YouTube directo ¡Ah! ¡Fuck! Voy a picar todo Todos los minerales que vea Porque con el Magic... Digo, con el Big Miner No importa Es súper fácil agarrarlos Mira ¡Mi primer corazón! Las recetas de las estrellas están OP Ahorita me fijo De hecho, me puedo fijar Aquí A ver qué... ¡Ah! ¿Puedo crear? ¡No! ¡No! Fuck Necesito ya la armadura Así que voy a esperar a que se haga de día Para poder matar a muchos de estos de Wolfram ¡Uy! ¿Qué es esto? 10 de daño de invocación ¿Esto cuánto hace? 8 Me lo voy a hacer De una ¿Qué es? ¡Oh! Está chulo, ¿eh? Mira, aquí está la zona de carmesí ¡Ah! ¡Ya se acabó! ¡Ray pequeña! Bueno, aquí... ¡Oh! What the fuck Es slime Está gigante ¡Ay, no! Me hacen cagada Horrible No veo ni nada con esta ventisca ¿Qué? ¡Ay! Pensé que era mi invocación A ver, necesito a estos monstruitos del guru Del Wolfram Para hacerme mi armadura Mira, aquí escuché uno Unos capes What the fuck ¿Qué es eso? Quiero ver que me está atacando Con cuidado siempre ¿Qué me estaba atacando? ¡Hasta arriba! ¿Qué? No lo vi ¡Oh! ¿Qué es eso? Ah, mira Puedo enfocar la invocación Para que ataque algo ¡Ah, pero atácalo! ¡Atácalo! Bueno, conseguí uno de Wolfram No está mal Podría haber estado peor Usa el escudo de Cthulhu Del Chulutu ¿De cómo pusiste? Chulugu Hay niveles para las clases Si subes niveles Aumentas el daño ¡Uy! Eso está OP Es que eso es lo que Ah, fuck Eso es lo que me gusta del Calamity Que agrega muchísimas mecánicas nuevas Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso No, so easy, ¿eh? Me voy a espitronear este juego Muy fácil ¡No! ¡Déjenme! ¡No! Ah, fuck Oscuro ¡Uy! Mira Sale aquí al lado Un nuevo Una nueva interfaz Cada vez que te tomas una poción Eso está bueno, ¿eh? Vean cómo se mueren Va a ser como fuegos artificiales ¡No se alejen! Mira Son todos inteligentes, ¿eh? Me voy a conseguir Wolfram Con Ichan Un clock pelea con la muerte activa Sí Lo intento, ¿eh? Lo intento sin problemas Va, 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 va La primera batalla Contra el Rey Slime Lo voy a hacer con el modo muerte activo Mientras que se hace de día Vamos a aprovechar el tiempo al máximo Y voy a hacer una mini zonita de batalla La voy a hacer a esta altura ¡Ah! Y hay uno Hasta que se te ocurre salir Asquerosa ¡Ah! Tengo dos Tengo dos Una horbella No los mates El pilar invoca a más ¡Rujos! Ya lo maté Después de cansarme buscando los pilares del Wolfram Decidí ir a buscar un rubí Para poder crear la corona Y así poder hacer el invocador del Rey Slime Necesito un rubí Y como ya tengo el gancho Pues es más fácil Ah, mira Creo que eso es rubí, ¿no? Tan fácil Esto sí será rubí Es que todo lo veo rojo No sé si estoy ciego o qué es ¡Otra vez amatista! Ok Ya me decidí Voy a usar una poción de teletransporte aleatorio Y vamos a ver si tengo suerte Para que me salga un rubí al lado Ah, ok Esta no era una buena suerte Para seguir A ver qué salió en el cofre Material 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 Muy bien, ¿eh? Valió la pena esa poción Voy a seguir estas vías A ver a dónde me lleva What the fuck Estoy re bulliado No veo nada Uy, yo no puedo Uy Qué suerte ¡Rubí! Eso sí es rubí Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Por fin encontré a rubí Estoy 100% seguro De que esto es rubí Se pueden crear los corazones ¡Tengo 42 de oro! ¿En qué momento? Bueno, voy a crear el invocador Aquí está Perfecto Y por fin llegó el momento Que todos estábamos esperando La batalla Contra el rey slime Activa la muerte Activa la La activo La activo La activo La activo Activado está, ¿eh? Ya está activado el modo muerte Estamos listos Para la batalla Contra el slime Sería el primer jefe Contra el que nos enfrentamos Se viene En 3 2 1 Ay, y sales de ese lado ¡Uy, está gigante! ¡Oh! Ok Ay, no me pudo nacer Se me había olvidado Bájate, bájate Tú, allá abajo estás bien Activamos No, me salí de la zona Es que vamos Sí lo puedo matar En modo muerte Sin problemas Ahí porque me agarró Pero yo creo que sí lo puedo matar Sin problemas Vamos otra vez Igual son infinitos Los invocadores Así que da igual Nada, sí Está muy fácil, ¿eh? Activamos La rabia Estoy muy concentrado, ¿eh? Hizo bastante daño ahí Ok, el rubí este Me hace muchísimo daño A ver Yo no me voy de esta Que lo mate Sí, eso me quedó claro Es que voy al rubí Es que funciona Ah, sí Tengo que darle vuelta A la zona de batalla Para que el rubí No me mate Aquí vamos ¡Oh! Eso es muchísimo daño Le hice demasiado daño ahí ¿Vamos? Granadas Bien Con la adrenalina Y la rabia Al mismo tiempo Me lo hice el médico Vamos a ver Si me soltó La montura No Qué mala suerte Quiero intentar Por última vez Pero ahora Con el modo Es este, ¿no? Malicia Podré Lo voy a intentar Ay, cabrón Ay, 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 ay No me dejó tiempo Ni de pensar Nah, imposible Ok Se intentó, ¿no? Vaya Y bueno Así termina el capítulo de hoy Recuerda que esto se hace en stream Así que sígueme en Twitch Nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!